Bien, esta función hace referencia a los valores inmediatamente que tenemos arriba pero no habría ningún problema en yo mover este rango y moverlo arriba y automáticamente, como es lógico, se me van a cambiar las referencias y ahora la referencia va a ser siempre a los mismos valores pero en una posición diferente. Las referencias relativas se van a conservar cuando yo muevo el contenido de acera, lógicamente lo que no tengo que hacer es mover hacia la derecha porque entonces efectivamente continuaremos haciendo referencia a los valores de la otra columna y en este caso nos podría inducir un error porque este valor no es la hipotenusa de este triángulo. Lógicamente tenemos que dejarlo como estaba y lo que tenemos que hacer aquí es copiar la fórmula o expandir el patrón de rayón hacia la derecha de modo que esta referencia relativa que hacía referencia a estos valores ahora se me convierta, cuando estoy en este, se me convierta a la referencia a los valores que tiene inmediatamente en la parte inferior. Bien, eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizar funciones, que las referencias que se hagan de unas celdas a otras se conservarán o no se conservarán o se convertirán en otras dependiendo de la función que estamos haciendo y dependiendo del tipo de referencia que sea.